La comunidad universitaria trajo leyendas e identidad local a estos predios de la Academia Sin Fueguera. La iniciativa es parte del programa de acreditación de la carrera de estomatología, cuyo proceso evaluará in situ la Junta Nacional durante cinco días. Con un número importante de fortalezas que avalan la pertinencia que tiene, que avala la calidad de su cláutro de los profesores, de sus estudiantes, de la proyección comunitaria que tiene de la carrera, de la participación de los estudiantes y la solución de los problemas de salud del territorio, la actividad fuerte con relación al posgrado y la investigación, en la cual profesores y estudiantes son protagonistas. Y todo eso realmente avala el impacto de los procesos de formación. En la acreditación realmente se evalúan alrededor de siete variables, siendo la más difícil idea las variables estudiantes, porque ahí evalúan todo nuestro proceso, desde la docencia, los profesores que nos imparten clases, la categoría de profesores, la calidad de la docencia, la calidad de las actividades prácticas, todo lo que tiene que ver con la formación, por decirlo así, metodológica y docente del estudiante. Expertos de varias provincias asociados a la especialidad tendrán a su cargo el examen de variables e indicadores, que avalen o no la excelencia de la carrera en la Universidad Sin Fueguera, un resultado otorgado hace nueve años a este claustro. Estos procesos de evaluación externa tienen esa característica, es decir, no es un momento, sino es un proceso en el cual tanto la preparación como el compromiso que se asume con la mejora continua de los procesos, pues es la ganancia que se obtiene. Y donde el nivel de acreditación, pues, realmente es el reconocimiento a todos esos resultados, que se sella ya con la certificación y el reconocimiento público a ese nivel que ostente la carrera. Deben probar altos estándares educativos en la formación de los futuros odontólogos y en fuegueros, con vistas a una acreditación que ratifica la especialidad como referente entre sus homólogas del país. Mayelin del Sol, Notisur.